¡Gracias! Para este documental hemos querido aprovechar cuanto la Divina Providencia nos ha dado para el conocimiento de la Madre. Y sobresale como instrumentos para el conocimiento de la Madre del Castillo, sus obras fueron publicadas hace 50 años, en 1968, por el motivo del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Bogotá. Tanto la Conferencia Episcopal Colombiana como la Academia Colombiana de la Lengua consideraron que el mejor obsequio para San Paulo VI, y para todos los eminentes, ilustres, peregrinos, venidos de distintas partes del mundo, de otras porciones de la Iglesia Universal, el mejor tesoro sería las obras de la Madre del Castillo. Este primer volumen incluye la vida como ella la escribió, su vida como ella la escribió a petición de su confesor. Está ilustrada con la pintura antigua de ella. Esta pintura es muy acertada. Aparece la Madre en oración y su vida fue de permanente oración desde su infancia. Está ella con el corazón del Señor representado en su pecho porque ella vivió en unanimidad y concordia contigo Señor. Aparece la Madre del Castillo en su oración meditando en tu pasión Señor nuestro Jesucristo. Todas sus humillaciones, todos los sufrimientos, todos los oprobios que ella sobrellevó constituyeron como una corona de espinas. Y así la representa acertadamente el pintor. Apareció ella sintiéndose con la cruz en la oración, asumiendo tu cruz y sintiéndose portadora de ella. Como tú le sugeriste en la oración y su vida fue vía crucis, vía de la cruz. La admiramos a ella como se autodenominaba en el lenguaje del cantar de los cantares, como paloma gemidora. Así exactamente ella se comparaba en su anhelo, en su clamor permanente por la unión contigo Señor nuestro Jesucristo. Y siempre estuvo en dependencia de su ángel de la guarda y valorando la existencia de los ángeles, de los arcángeles, que aparecen en la parte superior de la pintura con los instrumentos de tu pasión. Y sus poemas, que son sublimes, constituyen la primera expresión poética, mística en Colombia. Junto con los poemas preciosos de Francisco Álvarez de Milásquez, contemporáneo suyo, pero que vivió en Bogotá. Y se nos presenta en este volumen, fotográficamente, parte de sus escritos. Esta es la primera página, tal como conserva los humildes cuadernos de la Madre, la Biblioteca Luis Ángel Arana. Esta es la primera página de su vida, que es toda una confesión humildísima, que ella hace de toda su vida. Además de escribirnos su vida, nos dejó lo que ella llamó sus afectos espirituales. También denominados sentimientos espirituales. Es que bien comprendemos que nuestra vida afectiva comprende nuestros sentimientos o afectos. La palabra sentimiento y la palabra afecto tienen el mismo significado. Por eso, nuestros sentimientos constituyen nuestra vida afectiva o sentimental. Y los afectos espirituales de la Madre constituyen un tesoro de la literatura mística de nuestra lengua castellana. Marcelino Menéndez y Pelayo, eminente erudito español, cuando fue elegido miembro de la Real Academia Española, hizo una exposición sublime referente a la mística en la lengua española. Y al mencionar a nuestras grandes cumbres de la mística en nuestra lengua, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, mencionó a una monja oculta que él había conocido por sus escritos y que había vivido en una ciudad pequeña y lejana de América, perteneciente a la Nueva Granada y que se llamó la Madre Francisca de la Concepción de Castillo. Consideró que sus escritos, leídos por él, eran páginas prestosas de nuestra literatura española o castellana. En este segundo volumen, en el mismo año 1968, hace justamente 50 años, en este 2018, se nos presentaron estos afectos espirituales de la Madre. sus preciosos escritos. También aparecen en este volumen, con algunas de las páginas originales, como esta, que es la página inicial de sus escritos. Bien, observamos, se trata de unos humildes cuadernos, ya que ella, en su pobreza, como Clarisa o hija de Santa Clara, no hizo uso, sino de lo que llamaba ella, los papeles, que estaban a su alcance. Además de esta fuente primera, tenemos, también publicada, en el año 1968, en Colombia, por el Instituto Caro y Cuerda, el estudio magnífico de la hermana María Teresa Morales Borrero, de las Escuelas Tías, es decir, de la comunidad fundada por San José de Calasanz. Esta hermana Escolapia, hizo el estudio, más completo que se ha hecho hasta el momento, de la obra literaria de la Madre del Castillo. Tituló a su obra, la Madre del Castillo, su espiritualidad y su estilo. Y también, aunque su preocupación principal es literaria, penetró en esas maravillas de su relación íntima con Dios, de su vida mística. Es el estudio, repito, más valioso que se ha hecho sobre la obra de la Madre. Desde el punto de vista biográfico, el mejor estudio que me parece a mí insuperable, es el de otra hermana Clarisa, Sor María Antonia del Niño Dios, cuyo nombre de bautismo es Matilde Becerra de Serra. Esta hermana Clarisa, eminente, nació en el año 1911 en Tibasosa, o de acá, y entregó su alma a Dios en el año 1973, por tanto, de sesenta y dos años. Perteneció a una familia de ilustres escritores, y ella fue eminente escritora e historiadora. Y como hermana Clarisa, a petición de sus hermanas de comunidad, de quienes ejercían la autoridad en su época, se dedicó totalmente a estudiar a la Madre del Castillo. Esta biografía fue publicada en el año mil novecientos noventa y tres. Por tanto, veinticinco años, exactamente, después de mil novecientos sesenta y ocho, año del Congreso Eucarístico Internacional, año en que, repito, fueron publicadas de manera excelente. Después de un estudio crítico, riguroso, hecho por Darío Achurio Valenzuela, eminente miembro de la Academia de la Lengua, las obras de la Madre del Castillo, año en que se había publicado, repito, la obra de María Teresa Morales Borrero. Pues veinticinco años después de ese mil novecientos sesenta y ocho, en mil novecientos noventa y tres, esta biografía. ¿Por qué digo que insuperable? Porque fue hecha por otra hermana, Clarisa. que vivió en el mismo convento de Punja, que tuvo a su alcance los archivos de la comunidad. Entonces, nadie podría escribir mejor sobre la Madre del Castillo que una persona que estuviera en la misma comunidad, que viviera en las mismas condiciones de la Madre y que contara no solamente con los escritos de la Madre, sino también con los archivos del convento. desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, repito, esta obra es insuperable. Más aún, porque tuvo una finura espiritual excepcional. se asemejaba a la Madre, la Divina Providencia permitió que ella tuviese las mismas aspiraciones místicas de unión permanente con Dios. de modo que en ella convergen las condiciones mejores para escribir la vida de la Madre. Y esta obra, así como la vemos, fue publicada en un volumen pequeño, en apariencia. Y aparece así de pequeño porque fue publicado en papel fino, delgado. incluye cerca de 500 páginas y con letra pequeña. Si se hiciera una reedición de esta obra en otras condiciones de papel y de tamaño de letra, salen mil páginas. Es un estudio extenso. Lo realizó durante 14 en una dedicación total en el ambiente conventual. Puedo decir después de aproximarme cuidadosamente al texto que sólo puede escribir de la Madre del Castillo una persona solamente puede escribir así de la Madre del Castillo una persona que sigue exactamente el mismo proceso espiritual de la Madre. Por lo cual es comprensible que muriera en olor de santidad y en un grado similar al de la Madre. este es un caso patente de una santa que escribió de otras santa. Bellísimo. Cuánto se ha publicado en nuestra lengua respecto a la Madre del Castillo tanto en España como en Hispanoamérica complementa estas fuentes presenciales. nuestros nuestros más grandes literatos las figuras más sobresalientes de nuestra literatura desde la época de la colonia veneraron a la Madre del Castillo y consideraron sublimes sus escritos. Todo cuanto ellos dijeron y escribieron complementa esta fuente pero lo principal está basta la aproximación a los escritos de la Madre y a estos dos estudios para conocerla por un momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.